Últimamente yo no sé que me está pasando en Dragon Ball Token Battle Que creo que estoy teniendo la mayor suerte de mi vida Desde que he empezado a jugar hace ya muchos años Y es que Vas a flipar, ¿vale? Esto pasó en el otro vídeo, por si no lo habéis visto todo Os voy a poner una parte muy corta Porque me tocó este personaje LR La primera, multi, la primera, ¿eh? Que hago en el banner de Freezer Pero es que ahí no va a acabar todo, muy atentos, ¿vale? ¡Una! ¡Dos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡He harteado dos veces, no me lo puedo creer! ¡Una vez más, una vez más, una vez más! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! Y luego, ayer, lo puse a grabar Afortunadamente me acordé y lo grabé Tiré lo que es la multi De los tickets de la semana Me tocó Lo que vais a ver en pantalla Me quedé loquísimo Porque al principio no puse la música de Goku Super Saiyan 3 Pero es que luego sí Y creo que se va a escuchar de fondo Porque estuve grabando y se escuchaba el audio Y me tocó este personaje Voy a ponerlo sin voz, sin mi cara y sin nada ¡Flipad! ¡Gracias! Eh, sí, me tocó Gohan LR O sea, primera multi que tiró en el banner Y me tocó otro LR Ya van dos LR En las dos ultimas multi que he tirado No entiendo la suerte que estoy teniendo Eh, me ha encantado este Gohan Porque no lo tenía sin dupe El LR este, la inteligencia Y ahora lo tengo con un dupe Y se ha convertido en una bestia que flipa Tiene 20.000 y pico de ataque O sea, es muchísimo Pero en este vídeo vamos a hablar de Vegito Candy No voy a tirar más Summon Que ya te... Yo creo que mi suerte se ha agotado Vamos a hablar de Vegito Candy Que anteriormente también estaba Pero sin el Token Awakening A ultra raro esto Con la estrellita que lo tengo aquí 100% por cierto Y lo tenemos aquí Vegito Candy Personaje free to play Todo el mundo lo podéis obtener Y recomiendo que lo tengáis Porque antiguamente Cuando no había una gran cantidad de personajes Potara Este personaje te ayudaba a pasarte Los Super Battle Roads Muchísima gente se ha pasado Super Battle Roads Creo que yo incluido Con este personaje Sin tenerlo con el Doken Awakening Y ahora tiene el Doken Awakening A Vegito Candy Más poderoso todavía Que muy atento a lo que tiene Como habilidad líder Tiene ataque y defensa 10% por cada orbe obtenida Esto es una basura, ¿vale? Es para hacer nuke Pero este personaje Para hacer nuke Hay otros mejores Luego Si tiene un super ataque Aumenta su ataque y defensa O sea, para aumentarnos Su ataque y defensa Poco a poco Y tiene una media probabilidad De stunear al enemigo O sea, bastante Y luego como pasillas Muy atento Porque esto es muy bueno, ¿eh? Gran chance De poder evadir los ataques O sea, vas a evadir los ataques Bastante La gran mayoría Incluidos los super ataques Y luego Desactiva la guardia de enemigos Super bueno eso Y luego ataque y defensa 10% Por cada esfera tech obtenida O sea, por cada esfera tech Te aumenta un 10% El ataque y la defensa Que imagino que te vendría mejor Para la defensa Porque ataques tempros Pues no es que tenga mucho Y si son esferas Que no son tipo tech Te da un 10% De defensa Aparte recupera Su vida Por cada caramelo Que pillemos Bueno, tengo este equipo Porque este Vegetto Podría mejorarlo, ¿vale? Mi equipo potala Pero llevo este Porque aumenta un 30% De ataque y defensa A los chavales Así que me va a venir Super bien Que flac Cambia esferas O sea, que es la hostia Para poder intentar Quitar yo la mayor vida posible A Goku en este evento Que este Goku es Personaje agilidad Eso significa que Todos los personajes tech Le van a afectar Pero ya lo he probado Un par de veces Y me ha pasado una cosa Que no debe No me pasa nunca Y es que no han parado Adicionales, adicionales, adicionales Y no se ha visto Con buena claridad Lo que es al Vegito Candy Así que bueno Vamos allá No voy a pillar Muchas de esto O sea, no voy a pillar Muchos de estos de aquí Porque a este equipo No lo hace falta Y si no puedo pillar Ninguna, mejor Porque así veis Como es el kit básico De los personajes Y necesidad de pillarlo Bueno, vamos allá en acción Y el Vegito Candy A que le toca en el tercer turno En el segundo Vale Segundo turno O sea, que este hombre Lo quiero poner con el Vegito Candy Y cuando esté junto con él Pues le voy a hacer El super mega ataque Infinito más poderoso que exista ¿A que va a hacer super ataque A que haga lo que haga? Por supuesto Porque así es la vida Y así es el juego Eh... No quiero matarlo, eh Pero lo voy a matar Joder, con todas las esferas Que tengo yo aquí ahora mismo Qué mala suerte, eh Qué mala suerte Es que este hombre Va a quitar un montón de vida He puesto en el tercer turno Lo que es al Vegito El Tech Para que dé toda la vuelta Y se ponga al lado del Vegito Candy Y así le aumenta un 30% El ataque y defensa Y lo bueno de... Pero tío, eres una bestia, eh Y lo bueno Lo tengo con tres dupes de LR Y lo bueno de eso Es que vamos a ver cuánto Puede llegar a quitar Estoy totalmente seguro Que no va a aguantar El Super Saiyan 2 Un turno Y me lo voy a cargar Mira que no quiero hacer super ataque Que me está pasando exactamente Lo mismo que en el gameplay Que grababa antes Que lo he tenido que eliminar Porque no se ha visto nada El Candy Vamos a ver aquí Vale, Kefla Kefla está bien Que se ponga con él Es que Kefla te cambia Las inteligencias, ¿verdad? Sí, efectivamente Pues la inteligencia No tiene que cambiármela Bueno, vamos a ver Aquí hay un montón de esferas Voy a hacer que me las quite Kefla ¿Vale? Que me las quite Kefla Y a ver cuántas techs Pueden caer por aquí Perfecto Y aquí caen bastantes techs Vamos a ver cuánto llega a quitar No creo que Kefla lo mate Espero que no Por favor Esperemos que no Espero que no Kefla No hagas 500 adicionales Que luego Cuando estoy en Super Battle Royale O cualquier otra cosa Me lo hace Casi un millón de bases Lo va a matar Como le haga un crítico Lo va a matar Porque le va a atacar otra vez No le hagas crítico No me sea perra, ¿eh? Vale, bien Aguanta, aguanta Para, para, mujer Señora, por favor Señora Deja usted de pegar Que vamos a ver Antes me ha pasado lo mismo Y tengo que reiniciar el gameplay Me cabreo que flipa Bien, saca quieta Medio millón de bases No está absolutamente nada mal Personaje free to play Vamos a ver si lo puedo stunear Media chance de stunear Y no lo stunea Perfecto Pero le hacemos un adicional Que eso siempre está bien Adicional con medio millón de ataques Y luego vamos a ver cuánto me esquiva Si no lo stuneo Podemos ver cuánto esquiva Bien, 600.000 Porque aumenta el ataque Esquivamos Fijaos Esquiva su super ataque Es la hostia El Bellito Candy es la hostia, tío Ahora sí lo estamos viendo Con mayor potencial Vale, este hombre va a morir aquí Sí o sí Así que lo que voy a hacer Es dar un buen palizón Con este muchacho Que quiero que tiene un super ataque Pero yo estoy viendo Que no lo va a llegar a tirar Porque le falta uno de aquí Ahora sí lo va a tirar Vale, vamos a ver super ataque Con este Bellito Tech Que cuanto más super ataque haga Más aumenta su ataque y defensa Su defensa que no lo ha aumentado Bastante poco Pero su ataque sí que se nota un viaje Con cuanto más super ataque haga Así que bueno, ahí tenemos super ataque Con un millón Yo llegué a tenerlo con casi 4 millones Así que eso es muchísimo Y ahora vamos con la rotación idónea Por favor, no me la liéis No me la liéis con las orbes Ahí tengo a Kefla, tío Me cago en la Kefla de los cojones Kefla, no me cambies mucha esfera No me sea perra Hay mucha, hay mucha ¡Aaah! Espérate, vamos a ver Quiero Quitar La mayor Espérate Que le voy a dar un tortazo Que flipas, eh Se va a llevar un tortazo Que flipas Ya ves Espérate, espérate Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Voy a bajar esta No creo que la mate No creo que lo mate ella No creo que sea tan mala gente De matarlo Voy a quitar estas Uy Uy, que casi la lío Vale, no pasa nada Porque se queda ahí No pasa nada, no pasa nada Porque muy atento A lo que vamos a hacer Vamos a cambiar las esferas Orange por inteligencia Y muy atento Orange por inteligencia Y las inteligencia por verdes Sumado a eso Madre mía Todas las orbes que tengo por aquí No ha caído como yo quería Me cago en la hostia En la azul que hay ahí Bueno, no pasa nada Luego vamos a aumentarle Un 25% el ataque A nuestro Bellito Candy Por lo que va a pegar bastante duro Y vamos a pillar todas estas Hay más ahí, ¿no? Ahí hay una, dos, tres Y aquí pues sí que hay más aquí No, espérate Aquí hay más todavía Creo Dos ahí Y si no Vale, aquí hay más Vamos a ver cuánto quita Nuestro Bellito Candy En cuánto se pone su ataque No le matéis No me saís mala gente Y dejar el turno Al caramelo de los cojones Que el gameplay es del caramelo Y no es de ti Que flak Que sí, que eres muy fuerte Y muy pesada también Luego los Super Battle Royale Esto no me hace Le baja la defensa Son muy bonitos Que le bajen la defensa Bueno, si le hace uno más No me quejo Vaya No me ha hecho caso No pasa nada Vale, vamos a ver Este se puede seguir tunando Se puede seguir tunando A ver si nos tuneamos Eh, vamos a ver No paran de hacer más adicionales Luego no me lo hace nadie ¿Cuántos ataques se pone El Bellito Candy? No han caído como yo quería Pero han caído bien Un millón cien mil Bellito Candy, eh Bellito Candy Vamos a ver cuánto le quitamos Y a ver si lo tuneamos Estunealo, no sea perro Estuneado Y un millón de daño Lo hemos quitado Sumado a esta adicional Que medio millón Que estamos subiendo El ataque del Bellito Candy Espectacular Y vamos a hacer que pegue este muchacho Que este muchacho dice Que tiene ganas de pegarle A este joven Vamos a ver Porque ahora tengo que esperar Bastante para que La rotación idónea Toque el Bellito Candy Así que No sé si hace un corte Oh, que cojones Vamos a verlo entero Un millón trescientos mil Va aumentando poco a poco El ataque de este Bellito Y lo va a matar Seguramente lo mate Esto es muy bueno Lo tengo con dos dupe Míralo Muertísimo No me ha que escupitado Pero escupitado de Escupitado, eh Escupitado bien duro Acabo de tirarme encima Vamos a ver Eh, vamos a supresar a Jin God Este turno sería lo suyo Pasarlo para adelante En el siguiente Toco el Bellito Candy Hago la hostia, eh No sé cómo hacerlo Bueno, vamos a dejarlo así Eh, voy a intentar Pasar este turno sin pegar Que soy buena gente Y dejar toda la sorbeste Que pueda Eso es Más o menos Eh, más o menos, sí Vamos a ver Vamos a pasar el turno Ahora toca Bellito Candy Hmm Interesante Es que la Kefla No para darse super ataque Un millón De verdad Por cada esfera que pilla esta mujer Creo que era Un 8 Un 15 Un 10% De aumentar el ataque Así que pilla un montón Con Kefla Vais a quitar muchísimo Vamos a ver Me de millón Está bien Que baje la defensa Ya no se puede stunear Este hombre, ¿no? No se puede stunear Ah, sí, se le puede seguir stuneando Perfecto Kefla para, señora Por favor Que luego Que luego nos pega El Bellito Candy Que yo quiero ver cómo pega Ya hemos visto cómo ha esquivado Super ataque y esquiva de todo El Bellito Candy Todavía no recibe ni un ataque Que encima no recibe ataque Ya está, señora Por favor Vale Él va a hacer turno adicional Y le va a reventar Que sí Uy, casi, ¿eh? Casi No me hace super ataque Me tiene miedo el Goku God Vamos a ver Esta rotación Puede ser buena O no Vamos a ver Porque hay un montón de orbes A ver si me pega, tío Vamos a pillar un montón Para aumentar su defensa Tiene 77.000 de ataque Y 45.000 de defensa Tiene más defensa Que los dos Bellitos estos Eso está bastante bien Y si pillo esta Voy a tener más defensa Uy, ¿a que sí? Vamos a ver su defensa Cómo ha aumentado 77.000 Es bastante, ¿eh? Vamos a ver Este ya Es que va a morir igualmente Así que pillo Voy a pillar todas esta Y que le meta bien duro Este muchacho Y ya que está Puedo que se muera Es que va a morir Va a morir No creo que lo mate Bellito Candy Si le hago una adicional Mira, esquiva No paro de escupir 400.000 Fijaos cómo no pilla ninguna orbete Cómo no aumenta tanto su ataque Pero igualmente le voy a reventar el culo Vamos a ver Medio millón le quitará, ¿no? Medio millón esto No le dejo No le dejo No le dejo respirar Pobre Goku, ¿eh? Mira que este evento En su momento Era un poco complejo, ¿eh? Y un millón ¡Perfecto! Vamos a intentar no matar a este Goku Espero que no lo matemos Imagino que no Sean usted buena gente Y vamos a preparar el terreno Para el Bellito Candy Que viene ahora con el otro Esferas No quiero quitar todas estas, tío Voy a quitar estas, ¿vale? Estas dos A ver si puedo llegar Y quitar la Sirona Baja azul, no baja azul, ¿verdad? Nada, que te voy a quitar un montón Espérate, voy a quitar estas dos Y a Rafa no, que son verdes Hazme caso que las Parples Se pueden cambiar Vamos a ver cuánto va a quitar Mi super mega Bellito Ahí, pégale Me hubiera gustado quitar Las esferas, las Rainbow La verdad Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver cuánto le quitamos Me hace un super ataque Qué bien Ahí cuánto me quita Que este hombre es poderoso Bastante A ver 50.000 Me ha tuneado Hostia, no sé Que este hombre es tuneado Se ha vengado por el estuneo Que yo lo acabo de hacer Este muchacho No pasa nada Que Fla, no hagas adicionales No me hagas perder el tiempo Señora Señora, ¿eh? Señora, pero es que no me hace caso, tío No me hace caso, tío Por favor Que soy sexy En persona que no más, ¿eh? Vamos a ver cuánto le quita Al menos le bajamos la defensa Creo, ¿no? Sí, se le puede bajar la defensa Ya no se le puede estunear a este muchacho Así que olvidado del estuneamiento Vamos a ver Rotación perfecta En teoría Vamos a ver Es que me va a pegar bien Vamos a dejar a este hombre aquí No, que me puede estunear A ver si me va a estunear Y me corta la vida Voy a bajar esta Atentos, ¿eh? Que viene lo duro Vamos a cambiar Otra vez, las inteligencias ¡Uy, qué tortazo se va a llevar! ¡Uh! Vamos a ver el candy El candy es la hostia, ¿eh? Lo que pasa es que no vamos a ver que esquive Pero no pasa nada Ya hemos visto que esquiva bastante Y esta es por aquí Sumado a un... Ahora sí hay orbes A un 25% más de ataque Este señor creo que va a llorar ¿Cuántas pillamos? Pillamos un... ¿Cuánto pillo más? Pillo más aquí, sí Vamos a ver en cuánto se pone Madre de Dios No llego a hacer el Dokkan Attack, ¿verdad? ¡Qué pena! Casi Vamos a ver cuánto le quitamos Este hombre a ver si aguanta bastante 4.000 A ver, tengo ventaja de tipo Así que aguantaré bien Bien dentro de lo que cabe Bien Le quita muchísimo Se supone que esto lo puedo tener a ritmo Pero no, ¿qué? Un millón trescientos y pico mil Vegito candy Vegito candy, ¿eh? Os recuerdo Personaje free to play Que quita una... Poquísimo Un millón Madre mía Y este... Yo creo que lo va a matar Un millón ochocientos mil A ver, está bufeado No tanto, pero sí que está bufeado Si le hace otro, muere Dos millones No me ha puesto con dos millones Con este Vegito Lo mata, ¿verdad? Pobrecito A la hostia, tío Menudo equipazo Nada más que decir, amigos Ahí me he tenido al Vegito candy Me voy Espero que os haya gustado esos dos LR Os quiero Y nos vemos en más vídeos Adiós, guapos Un besito Y adiós